Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Pizdas Bien, les pedí una pregunta que me habéis dejado a ver si la electroválgula del turbo o solenoide está en posición cerrada o abierta o abierta perdón siempre está en posición cerrada salvo que le llegue corriente que entonces se abre porque está cerrada bien aquí tenemos la parte interna esto es un pistón esto lleva un diafragma una membrana que lo que hace es impedir por aquí llegaría el vacío de la bomba de vacío y para que llegue y por aquí saldría digamos el manguito que va hacia el actuador del turbo vale esto si está la válvula como digo apagada o sea no tiene corriente esto al estar tiene un pequeño muelle además dentro para que precisamente esa misma succión haga que sea más estanco que no pueda acceder el vacío hacia el actuador del turbo vale si le metemos corriente que pasaría pues que esto se libera y entonces ya le llegaría el vacío de la bomba de vacío al actuador del turbo mira aquí lo tenemos ahora por ejemplo ahora está desconectado ahí lo juntamos un poco a ver si se ve ahí y esto en cuanto le metamos corriente en cuanto le metamos corriente esto debería ir hacia adentro que es lo que permitiría que ya el vacío llegará a la bomba de la bomba de vacío llegará al actuador del turbo ahí se ve y repetir sacamos un poquito para que se vea mejor ahí ya está ahora mismo con corriente entonces al estar esto hacia dentro del pistón empuja como digo la membrana o el diafragma hacia adentro y esto estaría liberado y aquí iría el vacío sin ningún problema cuando el turbo detecta o sea cuando la ecu detecta que ya hay un exceso de presión y necesita modificar o bien las levas en el turbo o bien abrir el watch gate para permitir que se libere digamos parte de la presión pues lo que haría sería desconectar la electroválvula dejaría de enviarle corriente y esto volvería volvería a obstruir este orificio e impediría que el vacío llegase al actuador del turbo y cuando ya como digo cuando ya ve que tiene que ya puede darle más presión al turbo otra vez vuelve a meterle introducir corriente y volvemos otra vez a empezar vuelve a meterse el diafragma dentro y vuelve otra vez a llegar el vacío al actuador del turbo vale bueno pues espero que este vídeo os haya aclarado alguna duda y si es así no olvidéis dar un like y suscribiros al canal